¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore. Además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Para empezar, una vez comiences con la temporada, verás una nueva cinemática y más te vale no saltarla porque solo puedes verla una vez. Esta primera misión y aventura introductoria solo se puede completar una vez con cualquier personaje. Es decir, si saltas con los otros personajes y ya la has completado, no podrás volver a jugarla. Así que os recomiendo experimentarla bien, ver la cinemática y prestarle atención a lo que ocurre porque en términos de lore y historia está realmente interesante. Luego, al margen de eso, esta primera aventura introductoria no tiene ningún misterio a la hora de completarlo. Así que vamos a centrarnos en cómo funciona esta temporada. Una vez completes la aventura introductoria, desbloquearéis la brújula del abrecaminos, que es el artefacto de temporada. Y ahora vamos a pasar brevemente por los mods y los más importantes. Como veis, ya he mejorado el artefacto al máximo. No los he probado todos, pero os voy a dar mi opinión. Para empezar, los más importantes son la primera fila. Aseguraos de tener, lógicamente, una antibarrera, que en este caso solamente son los fusiles automáticos. Luego, los sobrecargas que tenemos esta temporada son los arcos, las espadas y también los cuerpo a cuerpo, solares y de stasis. Esos también pueden servir con este modificador para causar disrupción a los sobrecargas y estunearlos. Luego, para los imparables tenemos los fusiles de pulsos y también las pistolas. Sí, esos son los únicos que pueden estunear a los sim. Oh, no, cierto. Aquí estaba el de fusiles de fusión imparables y fusiles de fusión lineal. Ahora, vais a querer utilizar más fusiles de fusión lineal. Principalmente por esta última ventaja, en mi opinión. O fusiles de fusión, ¿vale? Vívatele esto, esta temporada. En fin, esta ventaja significa que al causar daño con fusiles de fusión o fusiles de fusión lineales, se otorga daño adicional con dichas armas contra ese combatiente en particular, ¿vale? Y se acumula hasta 5 veces. Es decir, que para fundir jefes va a ser lo mejor utilizar fusiles de fusión y fusiles de fusión lineales y este modificador en particular. Otro interesante que he visto es este, que hace que las habilidades de luz causen más daño a los combatientes afectados por esta. Así es porque me estoy imaginando un cazador, por ejemplo, que congele brevemente a un jefe mientras los otros le estiran 4 novas o 4 alcances caóticos o 4 choquetruenos con el pecho de la coraza, ¿no? Creo que puede estar interesante ese modificador. De cualquier modo, sí, como veis, están todos centrados en fusiles de fusión y lineales, ¿vale? Así que os recomiendo este, por ejemplo, que hace que obtengáis más munición. Así os ahorráis unos puntos, ¿vale? Es más barato conseguirla. También los imparables, ¿vale? Le podéis sacar partidos y vais a estar toda la temporada repartiendo con ellos. Y bueno, también, como veis, se centran en escopetas esta temporada. Y también en los elementos solar y estasis, ¿vale? Eso es a lo que más partidos le podéis sacar esta temporada. No me quiero liar más con esto porque sé que hay algunos que no les interesa tanto, pero bueno, esa es un poco mi opinión y mis recomendaciones. Luego tenemos el nuevo material, trayectoria de paradaje. Estos se pueden obtener en cualquiera de las actividades, crisol, vanguardia, gambito, al completar todas las actividades y también al derrotar enemigos. Una forma muy práctica de farmearlo es, bueno, he escuchado Shurochi, ¿vale? Típica de ir a Shurochi y empezar a farmear ahí los enemigos. Lo que no todo el mundo tiene los renegados. Otro lugar donde podéis encontrar muchos enemigos para esto o algunas otras ocasiones de farmeo es, ¿cómo se llamaba este evento? Bueno, en el puerto de las Lamentaciones, los altares del dolor, ¿vale? Ahí también podéis encontrar montones de enemigos, farmear enemigos poderosos y bastante rápido, la verdad. Pero una muy recomendada que encontré de farmear esto y que además os servirá para farmear otras cosas es completar asaltos, ¿vale? En particular los ocasos, ¿vale? Si los completas con Leyenda, ¿vale? Con Herbo también os puede servir para farmear, pero Leyenda si haces una pequeña escuadra, ¿vale? Y lo puedes hacer sin problemas, ¿vale? Y os recompensa con más de 200 fichas de estas, además de todas las que hayáis farmeado derrotando enemigos. Además también de que os sube el rango de la vanguardia, ¿vale? Sí, yo creo que es un muy buen modo de farmear, porque en apenas quizás 4 o 5 casos ya tienes 1500, ¿vale? Entre los ocasos que has hecho y los enemigos que has derrotado, o sea, puede que menos incluso. La verdad creo que es uno de los mejores modos de farmear, además de los que os he mencionado antes. De nuevo, solo se puede tener hasta un máximo de 1500, así que os recomiendo gastarlos, ¿vale? Ya sea en las mejoras de la brújula, a la que ahora enseguida pasamos, o ya sea gastándolos en los cofres de la nueva actividad de alineamiento astral, ¿vale? Pero si lo tenéis en 1500, pues mejor gastadlo porque se farmea muy rápido haciendo cualquier cosa. Pasando a las aventuras, esta temporada en particular, como veis, tenemos una aventura de 53 pasos, ¿vale? Que está limitada por reinicios semanales. Habrá que ir completando una serie de pasos, X pasos, semana tras semana, ¿vale? Si fueran 6 pasos por semana, creo que eran unas 9 semanas o así, pero bueno, esta sí, básicamente debería durar a lo largo de toda la temporada. También se supone que es a través de esta temporada, de hecho, estamos bastante, perdón, a través de esta aventura, estamos bastante seguros de que obtendremos el nuevo exótico Cetro de Aher, ¿vale? Ese por cierto también está limitada semanalmente, ¿vale? Y habrá que ir completando los pasos cada semana para poder adquirirlo, esperamos, alrededor de la cuarta o quinta semana de esta temporada. Esta aventura por ahora lo que nos ha pedido ha sido completar las actividades del Reino Ascendente, que enseguida os explico. También alineamiento astral, enseguida os explico. Y el resto ha sido hablar y diálogos, ¿vale? Así que, bueno, lo único nuevo han sido esas actividades en cuanto a esta aventura, ¿vale? Salvo por la misión introductoria que os mencioné antes. Y puede que veamos algunas otras novedades, algunas otras misiones semanales, ¿vale? Pero estas vendrían a ser las variables. Por otra parte está la nueva aventura exótica del Cetro de Aher, ¿vale? Que ya os he mencionado en el canal, ¿vale? Y ahora ya subí la guía a la primera parte en la que os muestro la localización de los 5 atlas que necesitáis para terminar esa primera parte. Ahora, como os digo, se espera que se consiga en la cuarta o quinta semana, ¿vale? Probablemente que las próximas 3 semanas tengamos que encontrar más de esos atlas que estarán escondidos por ahí. Lógicamente os subiré las localizaciones y vaya, bueno, semana tras semana, pues una vez hayamos desbloqueado esos 4 artefactos para poder abrir el portal, pues deberíamos acceder a esa área donde veréis que se encuentra el arma y ya por fin utilizarla. Como os he dicho, os he subido ya la guía a la primera parte de la localización de los 5 atlas de esta semana y continuaré haciéndolo con las de las próximas semanas. Ahora, hablando de la nueva actividad Alineación Astral, esta incluye una serie de objetivos bastante más dinámicos que el resto de actividades de temporada que hemos visto, que además de eliminar enemigos también nos pide varias cosas, es decir, pueden variar incluso dentro de la misma actividad. Igual en un Alineamiento Astral te pide primero ir a recoger una serie de orbes que tienes que ingresar, así que ya veréis cómo funciona, o igual os pide ingresar esencias o igual os pide defender unos artefactos de el hétero oscuro. Esas son las 3 variables que hemos visto esta semana al menos. Y bueno, como veis al principio simplemente hay que despejar el pozo ciego para poder añadir la brújula y poder llegar a este otro área, la línea ley. Y aquí lo que hacemos en términos de historia y lore es alinear las estrellas con esas balizas. Y como veréis en este caso, en esta actividad en particular, lo que nos pide es ir a por una serie de orbes que hay que llevar justo aquí a este área, hay que subirlos por la colina para poder continuar con la actividad y derrotar a unos enemigos que tienen un escudo. Entonces como veis habrá un área donde hay unos enemigos, tendréis que despejarla y obtener estas baterías, estas orbes. Tendréis que tener cuidado con los enemigos del escudo porque como veréis ni siquiera me acerco a él pero aún así su piso me aparta bastante. Y bueno, el objetivo es llevarlas a lo alto de la colina, lógicamente intentad que nos aparten, que nos maten, cubríos entre vosotros. Importante, como veis tiene un límite de tiempo. Y lo que hago ahora justo aquí es dejarlo ahí en el árbol para que no ruede hacia abajo. No estoy muy seguro, sí de hecho puede rodar, como veis está cayendo ese. Así que es importante que los dejéis en el mejor lugar posible para que otro lo recoja. Y en este caso como veis lo recogí yo mismo, tenéis un tiempo en el que podéis llevarlo y luego os cansáis. Pero bueno, si esperáis unos 10 segundos podéis volver a recogerlo en caso de que vuestro equipo no esté haciendo nada. Pero sí, así es como funciona básicamente. Y una vez ingreséis todos los orbes, hay una oleada de orbes que es esta, luego otra oleada de orbes. Derrotáis a los caballeros que ya no tendrán escudo y ya completáis esta parte de la actividad. Luego tenemos esta otra parte de la actividad, esta otra actividad que os puede salir. Y esta os pide ingresar esencias. Como veis hay esencias antumbra y esencias penumbra. Lo que tenéis que hacer es ir a por los ojos de orix. ¿Eran ojos de orix? Espera, no recuerdo el nombre. No, no creo. Ah, no recuerdo el nombre, pero el ojo. Tenéis que buscar los ojos para terminar con ellos y poder recoger el arma que sueltan. Con ese arma, que es un arma, podéis disparar, podéis sacar súper con ella, pero no lo hagáis porque si no la consumiréis. Entonces, básicamente eso lo tenéis que llevar a las distintas plataformas. Para que veáis un ejemplo, aquí como veis estoy yendo a por uno de estos jefes, uno de estos ojos. Y al derrotarlos suelta el arma esta que os digo. Os puede poner antumbra o penumbra. Si, por algún casual, vais a una de estas plataformas y no os deja ingresarlo, apartaos inmediatamente porque os consumirá la salud. En alguna ocasión es como que me he equivocado de algún modo, no sé por qué razón. Pero os puede llegar a consumir la salud. Por lo general os indican dónde tenéis que llevarlas. Y no he tenido ningún problema, solamente aquella vez. Simplemente deciros que si veis que no ingresa bien el orbe, básicamente apartaos e intentad ingresarlo en otra plataforma. Una vez lo hayáis ingresado en todas las plataformas, saldrán unos jefes y al derrotarlos ya habréis pasado de esta fase. Y luego en esta otra variación de la actividad que hemos visto por ahora. Puede que sean todas o puede que hayan más. En otras localizaciones o que realmente hayan otras dinámicas. Y lo que sí estamos seguros es que habrá una dificultad legendaria. Que es posible que sea lo mismo, pero con menos tiempo o con más enemigos, lógicamente. De una forma más complicada que requiera más poder. Y que obviamente recompense con mejoras recompensas. Así que estará interesante ver cuáles son los cambios de la versión legendaria. Aunque como os digo, debería ser relativamente igual, solo que algo más complicado. De todos modos, como no, pues os subiré que ya una vez esté disponible. Entonces, en este último encuentro, como iba diciendo, lo que tenéis que hacer es defender las distintas localizaciones que os marcan. De los enemigos y también del hetero oscuro. Veréis que hay una serie de orbes, que son hetero oscuro, que tenéis que destruir antes de que lleguen al lugar. Así que en equipo tenéis que defender el área tanto de enemigos como de esos orbes. Que como veis, están empezando a llegar. Y este es uno de los más complicados porque si no está muy concentrada la gente. Si no hay al menos dos que estén bien concentrados disparando ahí, pues se van a colar bastantes. Y como veis, hay que aprovechar el tiempo que os marca. Es decir, si quedan cinco segundos para llegar a un lugar y poder activarlo, pues más te vale ir yendo ya para no perder el tiempo. Porque como veis, el ether no espera y hay que ponerse las pilas con ello. Y bueno, estas son todas las variables que hay del evento, de esta actividad por ahora. Una vez lleguéis al área final, os enfrentaréis al jefe. Y en este caso, es posible que varíen los jefes. En este caso tenemos este oro y lo que tenemos que hacer es buscar las distintas plagas poseídas, como esa que veis ahí. Al destruirla aparece un ojo, como los que hemos visto antes. Al destruirlo, pues, o sea, al matarlo, pues suelta el arma que utilizamos antes en la actividad, ¿vale? Ahora lo veréis de ejemplo. Y con esto podéis dispararle semi-automáticamente al jefe a larga distancia. Que yo sepa, no tiene caída de daño. Así que aprovechad las distancias porque os puede matar muy fácilmente con el ataque de los orbes, ¿vale? Os lanza un montón de orbes con los que os puede matar muy fácilmente. Así que cuidado con eso. Y también, además de dispararle semi-automáticamente, puedes lanzarle la super, ¿vale? Que es estallar justo a su lado, ¿vale? Es algo arriesgado, pero si lo haces le quita un buen de vida, ¿vale? Antes de hacerlo, por cierto, yo le quitaría la mitad de la vida al menos. Porque no lo puedes quitar el escudo entero, solo con la super, que yo sepa. Así que eso se lo he recomendado. Darle bien semi-automáticamente al jefe y seguir dándole hasta romper el escudo. O hacer lo que he hecho yo ahí, si puedes, pues romper el escudo con la super cuando ya no le quede mucho. Como veis, una vez le quites otro tercio de vida, tenéis que hacer lo mismo. Tenéis que buscar otra plaga, derrotar al ojo, romper el escudo y ya habréis terminado con él. Ahora, las recompensas de la actividad son el cofre normal, que no os pide nada para obtenerlo, simplemente completar la actividad. Y luego este otro cuesta 150 trayectorias de paralaje, como veis. Este os puede recompensar con armas y armadura de la temporada y creo que también otras cosas, ¿vale? Me parece que en ocasiones os pueden dar otras cosas. Y bueno, este cofre es requerido abrirlo tres veces por semana para poder obtener las recompensas poderosas también. Pasando al reino ascendente, aquí tendréis que ir a por las técnicas, ¿vale? La misión es bastante sencilla y self-explanatory, ¿vale? Nada más que tenéis que ir a por las balizas y activarlas. Una vez activéis dos, podréis ir a por la última, ¿vale? Y ahí ya terminar con la técnica oscura y rescatarla. Ahora, durante esta actividad podéis encontrar múltiples secretos. Como veis, ahora estoy activando una habilidad, la primera habilidad de la brújula, a la que enseguida pasamos al detalle de cómo funciona todo. Pero básicamente esta te permite atravesar esos portales lilas, ¿vale? Esas puertas lilas. Y ahí podéis obtener anclas, podéis encontrar cofres y montones de otros secretos. Bueno, de hecho, realmente eso, ¿no? Anclas y cofres, quizás en el futuro encontremos alguna u otra cosa, ¿vale? Pero por ahora eso es lo que se sabe, ¿vale? Que podemos hacer con esta primera ventaja, atravesar estas puertas lilas y encontrar esos cofres secretos y también las anclas. Ahora, enseguida pasaremos al resto de habilidades, a cuáles son las mejor que desbloquear en la brújula, ¿vale? Al cómo mejorar la brújula y mucho más, ¿vale? Pero además de eso, este reino es muchísimo más grande de lo que hemos visto por ahora, ¿vale? Hay áreas realmente increíbles, como por ejemplo un acorazado. O sea, una pequeña nave de la colmena, mejor dicho, ¿vale? Hay una pequeña gran nave de la colmena que probablemente esté interesante investigar. Y bueno, hay muchos secretos, ¿vale? Así que estará muy interesante pasar por todos ellos en el futuro. Y antes que nada deciros que ya os he subido una guía de todos los de esta semana, ¿vale? Todas las anclas que podéis encontrar en el reino ascendente, en la zona muerta europea. Y también todos los cofres de misterio tribal que podéis encontrar esta semana, ¿vale? También continuaré cubriéndolos las próximas semanas. Y veréis las localizaciones de más anclas, más cofres y todos los secretos que encontremos en el reino ascendente, entre otros. El reino ascendente también, por cierto, os puede recompensar con engramas poderosos, es decir, recompensas poderosas, si derrotáis a cuatro campeones, ¿vale? Y se pueden completar fácilmente de dos runs, ¿vale? Porque te los encuentras directamente, así que es muy fácil terminar con ellos. Y probablemente que en futuras versiones en las que tengamos acceso a más áreas y demás sea más fácil encontrarnos. Y probablemente que de una actividad podamos matar a cuatro. Solo para que sepáis eso. Ahora, pasando a la brújula del abrecaminos. Además, desde el artefacto de temporada, como veis, podréis obtener una serie de contratos que recompensan con experiencia y también modificadores. ¿Vale? Como veis, requieren que lleguéis a ciertos niveles de la brújula, ¿vale? Para poder desbloquear estas recompensas. Aquí arriba podéis ver el nivel. Y aquí podéis ver todas las habilidades. Ahora, os explicaré enseguida cómo se desbloquea, ¿vale? Pero, hablando de las más importantes, las más recomendadas son esta, brecha en la barrera. Porque, en este caso, os pide subir de nivel para esta primera fila en particular. Pero, auténtica visión y libre tránsito son muy importantes porque, para empezar, son las otras habilidades que podéis utilizar en el reino ascendente para acceder a otras áreas. O sea que, súper importante que podáis desbloquear libre tránsito y auténtica visión. Ahora, esto no es todo lo que desbloquea áreas, ¿vale? Bueno, tenemos brecha en la barrera también. Estas tres son las que desbloquean áreas. Pero el cetro de áger, el nodo oxiótico, también lo hará. Así que es importante tenerlo en cuenta y que lo sepáis. Entonces, ¿por qué es aún más importante estas dos primeras? Además de por qué son las habilidades. Porque, si no, no podéis desbloquear ninguna de estas. Como veis, todas estas requieren que desbloqueéis primero esta. Y todas estas requieren que desbloqueéis primero esta. Así que sí, súper recomendado que desbloqueéis primero estas. Porque además son las habilidades que usaremos en el reino para acceder a otra serie de áreas. Desbloquear otra serie de anclas, cofres y más misterios ahí en el lugar. Entonces, además de esas, también hay otra serie de ventajas como esta. ¿Vale? Que aumenta... Ah, perdón. Esta. Que hace que aparezcan más anclas ascendentes en el reino. ¿Vale? Que es algo bastante importante, interesante. Esta hace que señale las anclas más cercanas. ¿Vale? Así que no será tan necesario ver guías quizás. O sea, bueno. Podrás pasar cerca y encontrarlas más fácilmente. Y este hace lo mismo pero con los cofres. Si no me equivoco. Supongo que al pasar cerca te aparecerá de algún modo en el radar. Al menos eso espero. Luego, el resto de habilidades es para aumentar la cantidad de trayectoria del paralaje. ¿Qué podéis obtener? La cantidad que gastáis. ¿Vale? En algunos casos incluso pues no os gasta. Tenéis un 10% por ahí de oportunidades de que no os consuma nada al abrir cofres. También tenemos aumentos de la duración de los efectos de barrera de auténtica visión. También tenemos uno por ahí. También tenemos este que aumenta la duración de libre tránsito. Así que eso es de lo más importante que hace la brújula. ¿Vale? Además de los efectos principales los puedes potenciar la duración de las tres habilidades principales. Y también están estos otros tres que están interesantes porque os permitirán encontrar las anclas y los cofres más fácilmente. Además de este en particular más importante que hace que añadan anclas adicionales. ¿Vale? O sea, estos no os hacen falta porque os subiría guías de todas las localizaciones. ¿Vale? Pero este sí que os lo recomiendo para haceros con cuantas más anclas mejor. Ahora, para mejorar este ancla en particular necesitaréis completar los triunfos. ¿Vale? Es posible que a través de las aventuras también desbloqueemos algunos de estos niveles. Pero parece que será a través de los triunfos solamente. Como veis, este nos pide completar, bueno, conseguir 20 anclas ascendentes y otras 10 en el reino fragmentado. Y bueno, yo ya tengo 10, solo que las recogí mientras había un bug. Y tengo que esperar a la próxima semana para que me las cuenten. Realmente ya lo he completado. Y esto me daría, como veis ahí abajo, un nivel de calibración de la brújula. Entonces, en lugar de estar al nivel 4 que estoy ahora, estaría al 5, si no me equivoco. Entonces, hay que prestar atención a estos desafíos semanales, ¿vale? Porque será a través de estos. A través de los que podáis mejorar esta brújula y adquirir el resto de ventajas. Así que, muy atentos a ello, ¿vale? Porque es importante. No creáis que vamos a tardar la vida en desbloquearlo todo, ¿vale? Tened en cuenta que este requiere que completes el nivel 10 de travesía del abrecaminos. ¿Vale? Y estos requieren simplemente que adquiráis la habilidad. ¿Vale? Así que esos niveles de la brújula os permitirán más que nada desbloquear estas ventajas de aquí arriba en particular. ¿Vale? Pero estas deberíamos desbloquearlas ya probablemente la próxima semana al completar el nivel 10 de travesía. Y este quizás la tercera semana al completar el nivel 17. Entonces, semana tras semana iremos desbloqueando secretos. Y como no, los cubriré aquí en el canal para vosotros. Tenemos montones de nuevos engramas umbral enfocados en las nuevas armas y armaduras de la temporada de los perdidos. Así como ventajas específicas. ¿Vale? Simplemente fragmentos. ¿Vale? A partir de aquí ya están más concentrados. Como veis en la temporada de la caza, de los elegidos, del simbionte y de los perdidos. ¿Vale? Y esto os puede dar tanto arma como armadura. Este es solo arma, este es solo armadura. ¿Vale? Así que estos son los más generales y los que cuestan menos materiales. Como veis también cuestan trayectoria. Luego estos cuestan más pero están enfocados en cosas más particulares. Si queréis farmear, por ejemplo, el cañón de mano y la escopeta Stasis. Tendríais que farmear este par de engramas de aquí. ¿Vale? Luego también tenemos la armadura de esta temporada. ¿Vale? Y también el resto que podéis desbloquear. Podéis ir a la apartada de triunfos para ver cómo desbloquearlos. De hecho también, sí, bueno, os lo explican ahí. Y finalmente estos son los que más cuestan. Como veis 600 de trayectoria de paradaje. ¿Vale? Y 10 fragmentos. Y están enfocados en estadísticas altas. ¿Vale? Si queréis farmear una armadura dedicada a la movilidad. Pues os interesaría farmear estos engramas de aquí. Son muy caros. Y solo se pueden abrir un... Creo que eran 3 por semana puede ser. ¿Vale? Pero merecen bastante la pena. No siempre. Pero suerte para que esto queden buenas estadísticas. Si compráis estos. Y bueno, eso sería de lo más importante en cuanto a recompensas. Y como farmearlas. Y todo lo anterior mencionado en cuanto a actividades. Como cada temporada tenemos una nueva serie de triunfos. Tenemos por cierto el sello puntería certera. ¿Vale? A Avison de que este está bugueado. El punto óptimo. ¿Vale? Y nos deja conseguir las bajas de precisión de los gubernos Vex. ¿Vale? Para desbloquear lo que hice. Hay un glitch. Aparentemente ellos permite completar los triunfos dorados. ¿Vale? Antes de tener el sello. Entonces completé este. Que os voy a derrotar a 50 objetivos con el arma de temporada. Que es el lanzacohetes. O sea. Derrotas a 50 objetivos rápidamente. Es decir. Un grupo de 50 grupos. Mejor dicho. Con lanzacohetes. Desbloqueas esto. Y ya te debería permitir desbloquear el resto de... Triunfos dorados. Así como también el sello. ¿Vale? Compartidlo con vuestra escuadra porque es bastante útil. Y bueno. Si como yo os quedasteis solamente a esto. Y os preguntabais por qué hasta que encontrasteis el glitch o este vídeo. Pues espero que os sea de ayuda. Esto por cierto deberían resolverlo pronto. Espero. Luego también tenemos lógicamente el nuevo sello. Caminante de reinos para temporada de los perdidos. ¿Vale? Como veis muchos de ellos están bloqueados. Este nos pide completar toda la pincha aventura de la temporada básicamente. Este en mejorar la brújula. Luego este nos pide obtener todos los mods de la brújula. Y este nos pide hacernos con uno de los diseños del nuevo lanzacohetes. O sea de... Si diseños de la temporada de Crisol Gambito o los asaltos. Si no me equivoco era eso. Este nos pide obtener todas las armas y la armadura completa de la temporada. Bastante sencillo. A través de los engramas podéis hacerlo. Y luego este nos pide completar la versión leyenda de alineación astral. Como os digo. Veremos cuáles son las diferencias. ¿No? Espero que hayan quizás nuevos jefes. Eso sí. Quizás cambiemos las áreas. Y probablemente sea más difícil. Eso seguro. Y como veis el resto son secretos. Pero os iré informando aquí en el canal de todo lo que se descubra. Y el cómo completarlo. Cómo conseguirlo. Lo que sea. Porque es que no tenemos calendario. Esa es otra. ¿Vale? Os confirmo que no hay calendario por ahora. A día de hoy. Así que. Pues eso. No sabemos exactamente lo que nos depara el futuro. Podrían sorprendernos con más actividades. O más misiones. O más cosas. Pero como no las cubriré aquí en el canal. Por ahora esto es todo. Lo que os puedo decir. ¿Vale? Para explicaros cómo funciona esta temporada. Y que sepáis cómo va. Para no perderos. Porque hay mucha gente que por no saber cómo van las cosas. Se raya un poco. Y deja el juego y tal. O no sabe todo lo que puede llegar a hacer. ¿Vale? Y en este caso. Pues está bastante bien la temporada. Para haber iniciado esta primera semana. ¿Vale? Y sin saber lo que viene en el futuro. ¿Vale? Ya veremos qué tal se desarrolla. Pero por ahora. Pinta bien. Otro dato importante. Rápidamente. Si no lo sabíais. Chur ahora ha actualizado su inventario. ¿Vale? Y ahora trae armas. Trae armadura. ¿Vale? Y lo cubro aquí todas las semanas. En caso de que no lo sepáis. ¿Vale? Así que esa novedad que hay también esta temporada. También por cierto. Hay tres nuevos exóticos de armadura de clase. Uno para titán. Otro para cazador. Y otro para hechicero. ¿Vale? Son botas para cazador. Así que os recomiendo pues farmear sectores para botas. Si queréis esas nuevas botas. Máquinas de baile radiantes. Y también dos guantes. Uno para titán y otro para hechicero. ¿Vale? Así que ahí podéis farmear los dos en el mismo sector. Si recompensa con guantes. Ahora. Las. Los mejores vienen a ser el de cazador. Que veremos que tal está. Después de que lo nerfeen. Y también el de titán. Que va muy bien para escopetas en pvp. El hechicero la verdad no merece mucho la pena. Pero esa es una breve opinión. ¿Vale? Y por cierto también añadieron nuevos sectores. Perdidos leyenda y maestro. En ciudadonérica. ¿Vale? Así que que tengáis en cuenta que también pueden apareceros ahí. Los exóticos se obtienen cuando completas estos sectores. Leyenda o maestro. Jugando solo. ¿Vale? Y cuando derrotas todos los campeones en platino. Tienes más oportunidades. Así que eso es lo más recomendado. También en los sectores mismos. Os aparecen los modificadores que tenéis que utilizar. Y también las recompensas que os dan. Ya sean botas. Pecho. Casco. Lo que sea exótico. Por otra parte. Recientemente os subí una guía de todas las armas Stasis. Que se pueden obtener. Cómo se pueden obtener. Cómo se pueden farmear. En algunos casos. Y también el cómo funcionan los modificadores de Stasis. Las armaduras Stasis. Los enemigos Stasis. O sea. Bueno. Los enemigos Stasis no lo menciono tanto. Anda. Ese vídeo en particular. Aunque hice otro vídeo hablando de ellos. Si os interesa. Pero sí. Esto ha cambiado bastante las cosas. Las armaduras. Mods y armas Stasis. Hay mucho que probar con ellas. Mucho que hacer. Así que os recomiendo checar esa guía. Si os interesa saber sobre esto en particular. Vale. Pero que sepáis que es algo nuevo también esta temporada. Como veis. San 14 cambiará. Vale. Tendrá un inventario similar al del resto. De vendedores. Vale. Como veis. Podréis ir mejorando rangos. Vale. Y cambiarán muchísimas cosas en las pruebas de Osiris. Hice un vídeo. Destacando lo más importante de este artículo. Vale. Pero. Lo que más nos interesa saber ahora. Es cuando regresan. Hoy es el 10 de septiembre. Vale. Así que el viernes 10 de septiembre. Regresan las pruebas. Y como os digo. Trae muchos cambios. Y os recomiendo ver el vídeo. Donde hablo de ello. O checaros este artículo. Vale. Y como veis también. Sí. Se podrán obtener todas las armas y armaduras. Vale. Y sin tenerlas que haberlas desbloqueado. Por cierto. Vale. Como veis. Es descodificación concentrada. Podremos concentrar lo que queremos. Vale. Y lo conseguimos. En fin. Todo genial. La verdad. Me parecen muy buenos cambios. También se podrá hacer matchmaking solo. Y en parejas. Y bueno. Preparaos. Porque las pruebas estarán mejor que nunca. Al menos. Lo han intentado. En plan. Más cambios que los que hemos tenido en los últimos 5 años. Con eso. Terminamos. Por ahora. Vale. Pero cada semana. Estoy subiendo la localización de Chur. Por cualquier guía. Ya sea de los atlas. De las anclas ascendentes. De los cofres. De misterios triviales. De todos esos secretos. Que vamos a ir descubriendo esta temporada. Que a diferencia del resto. Se ve que incluyen muchos más de estos secretos. Como las anclas. Vale. Coleccionables. Y ese tipo de cosas. Que la verdad. Sí que. En algunos casos. Necesitan guía. Vale. Porque hay gente que o no tiene tiempo. O que está desesperada. Porque no termina de encontrar cualquier cosa. Y bueno. Pues eso. Aquí. En este canal. Os cubriré todo eso. Y todo lo que necesitéis saber. Para que. Pues eso. Ayudaros. Con todo lo que necesitéis. Mis panas. Vale. Con eso ya terminamos la guía. Vale. Actualizaciones en el futuro. De cualquier cosa que descubramos. Nuevas localizaciones. Ya os he dicho. Pero ahora ahí está. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Compartidla con vuestra escuadra. Y vuestro clan. Vale. Eso les ayudaría tanto a ellos. Como a mí. Así que seríais unos cracks por hacerlo. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.